El presidente se equivoca. Se le olvida a Petro que representa una nación que ha vivido en carne propia la crueldad del terrorismo y de la violencia encarnizada, que además ha suscrito todos los acuerdos internacionales que obligan a cumplir con el respeto del derecho humano más básico, el de la preservación de la vida. Editorial El País de Cal. La reacción del mundo frente a los ataques terroristas cometidos contra Israel por el grupo extremista islámico Hamas ha sido de rotundo rechazo. No hay justificación posible frente a los crímenes perpetrados contra la población civil, el asesinato de cerca de un millar de personas inocentes, el secuestro de niños, mujeres y ancianos, la exhibición de cuerpos como tropeos de guerra. Al unísono, la comunidad internacional ha condenado lo sucedido. Por esta razón, es incomprensible la posición asumida por el presidente de Colombia, Gustavo Petro. En lugar de repudiar los asaltos sanguinarios de Hamas, el primer mandatario se ha dedicado sus redes sociales a justificar lo injustificable, a atacar al pueblo israelí y, más grave aún, a manipular la que ha sido la más vergonzosa y dolorosa tragedia de la humanidad. El holocausto cometido contra seis millones de judíos para lanzar un discurso de animadversión contra un estado y una comunidad de los que Colombia se aprecia de ser amigo, se equivoca el presidente. Se le olvida a Petro que representa una nación que ha vivido en carne propia la crueldad del terrorismo y de la violencia encarnizada, que además ha suscrito todos los acuerdos internacionales que obligan a cumplir con el respeto del derecho humano más básico, el de la preservación de la vida, así como el derecho internacional humanitario, todos ellos violados por Hamas en su brutal incursión del fin de semana a Israel. No se trata de negar el cruento conflicto que se vive en Medio Oriente desde casi ocho décadas, ni mucho menos el padecimiento del pueblo palestino, que ha sido sometido a la guerra por un extremismo islámico que no admite negociaciones y que se le ha atravesado históricamente a cualquier posibilidad de llegar a acuerdos que le permitan a Israel y a Palestina vivir en paz, a pesar de sus profundas diferencias. Por ello, negarse a condenar la barbarie desatada por Hamas, como lo ha hecho el presidente Gustavo Petro, es inexcusable. Razón tienen las voces que se han levantado con fuerza e indignación para desaprobar la posición asumida por el mandatario de Colombia, entre ellas la del embajador de Israel, las comunidades judías que reciben en el país, expresidentes de la república y los más diversos sectores de la sociedad. A excepción de Irán, los gobiernos alrededor del mundo, sin distingo de sus ideologías o inclinaciones políticas, han rechazado de manera tajante los ataques terroristas de Hamas y han demostrado su solidaridad con el pueblo de Israel. La guerra que hoy se reaviva en Oriente Medio es consecuencia directa de los brutales e inhumanos asaltos perpetrados desde el sábado anterior por el grupo terrorista islámico. Israel ha respondido como le corresponde para garantizar la protección de su nación y preservar la vida e integridad de sus ciudadanos. Ahora lo que le atañe a la comunidad internacional, incluida una inoperante ONU y en particular a los líderes de los gobiernos como el presidente Petro, es apoyar los esfuerzos para que el conflicto se detenga, que se logren los consensos que ha sido esquivo durante 75 años y se logre el anhelo de convivir en paz que reclaman los israelíes y los palestinos, a que solo se oponen los terroristas y el extremo islávit.